Hablamos ahora de las Madres de la Candelaria, que conmemoran hoy 18 años de activismo por la búsqueda de desaparecidos en Medellín. Pese a las dificultades, el grupo que inició con nueve madres desesperadas protestando pacíficamente en el atrio de la Iglesia de la Candelaria, en pleno corazón de Medellín, hoy suma más de 800 guerreras y sobrevivientes. Carlos Ignacio. Así es, vamos entonces con Paola Molina. Paola, ¿qué han logrado en este periodo las Madres de la Candelaria? Cuéntenos, buenas tardes. Carlos Ignacio y Televidentes, muy buenas tardes. Durante estos 18 años han logrado marcar un precedente de la lucha y la búsqueda por los desaparecidos en Medellín. Se marcharon para siempre de la casa. Madres, hermanas, hijas, sobrinas, mujeres que se unieron en su dolor y esperanza común hace casi dos décadas. Me asesinaron a mis dos hijos, a Uer y a Felipe. Por medio de una obra de teatro se identificaron en un proceso largo y difícil. Son 1.176 personas desaparecidas en este momento en el registro que reposen las Madres de la Candelaria, solo Medellín. Pero es que hace 18 años aquí no había nada, aquí no había sino tortura, aquí no habían sino desapariciones. La ilusión de encontrar a sus familiares desaparecidos se convirtió en la fuerza de su lucha. Esa insistencia de nosotras, esa persistencia, eso que nosotros hacemos diario caminando, que nos ve la institucionalidad en las montañas buscando a los desaparecidos, eso les ha movido el corazón. El objetivo, búsqueda de desaparecidos, esclarecimiento de la verdad, procesos de justicia y reparación. Lo que tiene que ver con la desaparición forzada, pues desde luego no solamente se trata de agenciar o ese acompañamiento en lo logístico y en lo que se requiere, sino con una atención psicosocial. Hoy reclaman agilidad en los procesos de búsqueda en fosas comunes, como las identificadas en la Comuna 13. Hoy son 886 madres de la Candelaria que se suman a otras miles de víctimas en el departamento de Antioquia, cuyos procesos de reparación en muchas ocasiones quedan en la mitad del camino por falta de conocimiento. Para evitar que esto suceda, la Unidad para la Reparación de Víctimas visita por estos días los corregimientos de Puerto Claver y Puerto López. Al finalizar marzo serán atendidas más de un millón de personas víctimas del conflicto en las zonas más golpeadas por la violencia en Antioquia. Poder brindar orientación, hacer caracterización, documentar casos para reparación, evaluar la situación de vulnerabilidad de las familias para definir si les entrega o no ayuda humanitaria. Las visitas buscan evitar que algunos queden en la mitad del camino de la reparación integral y que las demoras en el trámite, una vez se superen los temas presupuestales, sean más cortas. Nosotros anualmente podríamos llegar a reparar en esa medida alrededor de unas 10 mil personas, podemos tener en espera unas 900 mil. Estas comunidades fueron priorizadas por el gobierno nacional cumpliendo con el punto 5 del acuerdo de paz con las FARC. Estamos focalizados en los municipios que se ha catalogado el posconflicto, donde en este momento hay presencia de las FARC, donde se están desmovilizando, donde están concentrados para ser mucho más específicos. Y que ahí en ese territorio han habido víctimas de hace muchos años que por muchas situaciones no habían podido declarar. Las víctimas de Ituango, Nechí, El Vague y otros municipios ya han recibido esta atención personalizada. Todas estas víctimas del conflicto armado en Colombia guardan la esperanza que con el cumplimiento del punto 5 de los acuerdos de paz con las FARC, se puedan garantizar el restablecimiento de sus derechos. En la información que registramos por el momento desde el Museo Casa de la Memoria, sigan ustedes con más de la 13 Noticias Curimiento Total.